conforme a lo que es de Dios, le felicito alabado sea el nombre de Jesús y si usted es de camino malo este es el día que usted puede cambiarse de camino rectificar su camino es el día en que usted puede decir hoy yo puedo cambiar mi destino puedo cambiar a donde yo voy a ir bendito el nombre de Jesús que dice la palabra de Dios, dice el versículo 2 cuando comiere el trabajo de su mano de nuevo ¿qué es lo que dice? escuchen bien, cuando comiere el trabajo de su mano el árbol bueno trabaja para comerte el trabajo de su mano, no anda quitándole ni profetizándole a nadie para quitarle el dinero para comer ¿cuántos están entendiendo? aleluya cuando comiere el trabajo de su mano bienaventurado será escuchen bien el árbol bueno te irá bien aleluya te irá bien pero fíjese el detalle de lo que estamos hablando en el versículo 3 que dice tu mujer tu mujer ¿cuántos hay hombres aquí? a ver levantemos la manito a los hombres gloria sea al Señor tu mujer dice ahí a la palabra de Dios tu mujer será ¿cómo será tu mujer? no le escucho ¿cómo dice? tu mujer será como vinte ¿qué es lo que es una vinte? es el agua el que da uvas escuchen bien para los hombres que aman a Dios la mujer de ese marrón ¿va a ser cómo? como una pib no va a ser una imagínese que hay personas que tienen una mujer que es un cactus hermano y cuando usted le quiere dar una abraza vaya a dar su cactus trata de darle un beso a un cactus de averiguiente me defiende a su nombre gloria imagínese amados hermanos pero aquí dice que el hombre buen árbol va a tener una esposa ¿cómo? una vida significa que el hombre puede acercarse a su a su esposa y en ella va a encontrar dulzura porque eso es lo que la vida da fruto dulce la uva es dulce ¿qué es lo que se saca amados hermanos ¿qué es lo que se saca amados hermanos de la uva? el vino ¿y para qué se usa el vino? para las fiestas para las celebraciones eso significa que el hombre que se acerca a su esposa encuentra la uva encuentra la satisfacción encuentra el placer eso es lo que dice la palabra de Dios ahí la dulzura hay algunos hombres que me están mirando a mí como diciendo de verdad yo no he visto todavía eso a su nombre gloria pues entonces entonces es que usted no está haciendo un buen árbol hermano entonces dice tu esposa será como la virgen que lleva sus frutos a tu lado de tu casa un árbol cargado de frutos y fíjense lo que dice de los hijos y tus hijos serán como plantas ¿de qué? ¿y qué es lo que se lo dijo? otro árbol usted ve y tus hijos serán como el olivo ¿y qué es lo que viene del olivo? la oliva o la aceituna ¿y qué se saca de la oliva y la aceituna? se saca el aceite el aceite es tipo de lo espiritual del Espíritu Santo ¿no le gustaría a usted decir que la gente diga tus hijos son llenos del Espíritu Santo? ¿el aceite como es? ¿el aceite es álpero o es blanco suave? suave entonces tendrá usted hijos que no lo confrontarán a usted que no lo avergonzarán delante de otros sino que tendrán un carácter suave en este tiempo estamos viendo hijos que se paran delante de los padres y los confrontan no importa con quién estén los confrontan faltándole el respeto a sus propios padres delante de quien sea y usted dice ¿por qué estos hijos me salieron así? ¿por qué estos hijos me salieron así? ¿saben por qué? porque esos hijos salieron de un árbol a su nombre ¿cuánto estamos entendiendo amados hermanos? aleluya ¿pero qué nos dice la palabra de Dios en el Salmo 144 versículo 12? dé la vuelta a unas páginas unas páginas más gloria a Dios dice la palabra de Dios sean vuestros hijos como plantas crecidas en su juventud y vuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio oiga bien ¿cuántos tenemos hijos e hijas en este lugar? eso debe ser el anhelo de nuestro corazón que nuestros hijos sean hijos crecidos hijos que crezcan hijos que no se queden inmaduros ante la vida hijos maduros en su juventud que nuestras hijas alcancen a ser columnas labradas miren miren esa columna ahí esa es una columna esta iglesia tiene columna a ver lo que tiene arriba eso llaman labradas están labradas están adornadas que lindo poder tener una hija que le dé esa satisfacción a sus padres que su hija sea labrada que tenga buenos dibujos buenas cosas en su vida que honren y que puedan ser digna hija digna hija de su padre o de su padre pero hoy encontramos muchas hijas que son los grandes dolores de cabeza de sus padres pero no podemos culpar a esos hijos porque la palabra de Dios dice que el agua y el fruto se conocen por el agua alabados al nombre de Jesús cuantos cuantos anhelan tener una familia bendecida cuantos anhelamos tener una familia una esposa como dice la Biblia como una vida que tengamos hijos que sean como olivos usted me va a decir a mi pastor eso no es imposible eso no existe si existe hermano crea si existe hay familias en este tiempo que sus padres están en el término sano del orgullo están bendecidos y le dan gracias a Dios por sus hijos alabados en el nombre de Jesús pero hay otras familias que crean que están viviendo un calvario por el asunto de sus hijos hay familias que están siendo destruidas porque porque hay una esposa que en vez de ser una vida usted se ríe es un cactus hay matrimonio que se están rompiendo porque justamente también el hombre en vez de ser ese árbol esa palmera que le dé firmeza y estabilidad a ese hogar es una salsa anda enredado con cualquier cosa por ahí alabado sea el nombre de Jesús y que es lo que quiere la palabra de Dios con nosotros enseñarnos en este día dice sean vuestros hijos como plantas crecidas en la juventud y vuestras hijas sean como esquinas labradas que lindo a su nombre y gloria cuando Dios te ve a ti como un árbol voy a finalizar en esta hora cuando Dios te ve a ti como un árbol es porque en realidad Dios ha puesto algo especial dentro de ti y Dios quiere que tú saques lo mejor de ti Dios quiere que saquemos lo mejor de nosotros voy a leer en el libro de jueces capítulo 9 versículo 7 escuche bien lo que dice la palabra de Dios allá si puede ponernos lo pone ya voy a finalizar con esto jueces capítulo 9 versículo 7 vamos a pasar al versículo 8 para empezar del 8 note usted lea conmigo esa palabra dice la palabra de Dios allí fueron una vez los árboles escuche bien quienes fueron los árboles escuche bien fueron una vez los árboles a elegir un rey sobre sí y fueron y buscaron primero a quien a los olivos ve ahí está la planta de los hijos son como el olivo fueron los árboles a buscar al olivo y le dijeron al olivo que le dijeron reina sobre nosotros ven se grande entre nosotros reina y el olivo le respondió que le dijo el olivo he de dejar mi aceite con el cual en mi se honra a Dios oiga bien que es lo que Dios puso en el olivo que es lo que Dios puso en el olivo el aceite y el aceite que Dios puso en el olivo para que es para honrar a Dios habemos personas en este lugar que tenemos un llamado de olivo Dios ha puesto ese aceite dentro de nosotros y Dios quiere que le honremos a Dios con lo que Él ha puesto dentro de nosotros alabado sea el nombre de Jesús en otras palabras la respuesta de lo digo ¿cuál fue? yo no voy a ir a ser rey yo no voy a cambiar mi destino yo no voy a cambiar mi propósito en la vida para simplemente ser reconocido como un rey grande entre otros árboles entonces bueno dijeron ellos el olivo no quiere entonces versículo 10 fueron y encontraron a quien a la higuera y le dijeron los árboles a la higuera anda tú y reina sobre nosotros y respondió la higuera he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande entre los árboles diga conmigo hay personas en este lugar que Dios les ha dado una dulzura le ha dado un fruto maravilloso ¿dejaría usted esa dulzura que Dios le ha dado para ir a ser grande entre los hombres? alabado sea el nombre de Jesús la higuera que lo que dijo no cambio mi propósito entonces versículo 12 dijeron luego los árboles a quien a la vid pues ve tú y reina sobre nosotros y la vid le respondió he de dejar mi mosto que alegra a quien Dios ¿qué es lo que es el mosto? el mosto es el vino gloria a Dios que alegra a Dios y a quien más por eso es que dijimos que el vino se usa donde en las fiestas cuando hay una fiesta una celebración vamos a brindar levantamos nuestras copas ah y el corazón se alegra entonces dice la vid ¿he de dejar mi mosto que alegra el corazón de Dios y de los hombres para ir a ser grande entre los árboles? no entonces dijeron entonces los árboles a la salsa ¿qué dije que era la salsa? era un bejugo enredado hermano ¿amén? es una 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 planta como decimos nosotros por ahí como una trepadora como una enredadera fueron los árboles que le dijeron a la salsa anda tú y reina sobre nosotros y la salsa le respondió a los árboles si en verdad me elegís por rey sobre vosotros venid abrigados bajo mi sombra ¿qué sombra tiene la salsa si la salsa es un montecito así? desde ahí no más se conoce el fruto de la mentira que tiene mentirosa ya le está revelando que es lo que tiene aleluya escuche bien y no solamente le dice eso sino también le dijo y salga fuego de la salsa ¿ah? y devore a los cedros del Líbano recién aprendíamos que los cedros del Líbano son los justos son los hijos de Dios y la salsa le propone un reinado para destruir a los cedros del Líbano esta salsa estos son el ministerio profético falso de la actualidad lo que andan haciendo es destruyendo los cedros del Líbano que Dios tiene en su iglesia por eso cada uno de nosotros somos árboles llamados por Dios posible que usted sea una vida es posible que sea una higuera alabado sea el nombre de Jesús posible es que usted sea alguien que tiene aceite alguien que tiene vino alguien que tiene dulzura y en el momento que usted comience a escuchar el momento que su corazón se incline a seguir aquellos falsos profetas el aceite se perderá la dulzura se perderá el propósito de tu vida se perderá y por lo tanto si pierdes el propósito de tu vida perderás también tu destino eterno la salvación por eso dijo el Señor Jesucristo guardados de los falsos profetas a usted le gusta que le profeticen a usted le gusta que le den profecías pues acérquese al profeta mayor que hay que es la palabra de Dios lea cada día la palabra de Dios y usted tendrá una profecía diaria en su vida y es una profecía que lo que usted lee en ese lugar se cumplirá alabado sea el nombre de Jesús le invito a que recapacitemos meditemos en estas palabras y seamos como estos árboles que no cambiemos lo que Dios ha puesto en nosotros por tratar de ser grande en medio de los árboles Dios le bendiga Dios le guarde y espero que esta palabra ahonde profundo en su corazón en su conciencia y que le ayude a tomar la decisión más importante de su vida no regale no ofenda no le dé a nadie lo que realmente Dios le ha puesto en su corazón para llevarlo a la presencia de Dios no pierda no pierda tu dulzura no pierda tu aceite no pierda tu propósito no pierda tu llamado porque te ofrezcan ser grande en medio de los hombres eterno Dios oremos a Dios eterno Dios y buen Padre en esta tarde en esta tarde Señor he predicado tu palabra en esta tarde Señor amado he movido mis labios conforme a la escritura no de mi corazón sino de tu corazón a tu pueblo Señor amado yo te pido Señor que nos libres de los falsos profetas y que nos ayude Señor amado a desenmascararlos y que nos ayude a conocerlos aquellos que vestidos de ovejas son lobos rapaces y lo que quieren es exterminar el cedro del Líbano aquellos que quieren acabar Señor amado con la vid con la higuera aquellos que quieren terminar con la palmera Dios mío permite que tu pueblo pueda seguir floreciendo en este tiempo que nadie le quita Señor amado la milicia y el perfume Señor amado de su vida grande de tu presencia Dios mío bendígalos y te ruego Señor amado que esta palabra que ha sido enseñada por ti por sus frutos los conoceréis abre nuestros ojos ante los demás árboles que tomamos diariamente y permítanos Señor entender conocer revelanos a que algo nos estamos acercando líbranos de hacer Señor amado pactos líbranos de llevar negocios juntos Señor con las arzas porque las arzas mentirosas dañinas pero Señor amado ayúdanos a unirnos con todos aquellos Padre mío que son tus hijos Dios mío y no hacer yugos desiguales Padre bendigo la familia en este día bendigo al hombre bendigo a la mujer te pido por cada mujer presente que está al alcance de mi voz te ruego que cada una de ellas sean Señor amado vivir en sus hogares vivir llenas de frutos que sus esposos y su hijo se encuentren en ella en la delicia Señor amado que alegra el corazón y te pido que cada valor sea un líbano Señor sea un un cero del líbano Padre mío que la mujer en él pueda encontrar la firmeza la estabilidad que puedan ser las palmeras que puedan ser los hombres las palmeras en sus hogares que cuando venga el azote Señor amado de la inclemencia del tiempo aunque doblados pero soportar y extraer la estabilidad nuevamente a sus hogares te ruego Señor por los hijos te ruego que cada uno de los hijos valores sean esos olivos allí alrededor de la mesa de esos padres y te ruego que las niñas las mujeres sean como esas columnas labradas dentro de los palacios de los reyes Padre mío bendice a tu pueblo que para que el hombre Señor amado piensa que eso no es posible para el que cree todo es posible en ti Dios te ruego que bendigas este ministerio y bendigas a cada familia presente Dios mío con esta bendición gracias te damos Señor en el nombre poderoso del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y la Iglesia de Dios dice Amén 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 Amén